Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión vamos a hablar de la gesta de los Pokémon, ¿vale? ¿Qué es esto y para qué sirve? Pues la gesta de los Pokémon determina la calidad a la que podemos llevarlo y ponerlo en modo más o menos competitivo, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, Mew, ¿vale? Mew, si nos vamos a sus skills, ¿vale? Las vamos viendo, aquí veis en lila, Special Attack, aquí veis, Ataque Físico, P-Attack, ¿vale? Special Attack, Transformación que no va a tener nada y la pasiva de ataque físico, ¿vale? P-Attack y ese P-Attack, las dos, ¿vale? O sea, Mew utiliza tanto ataques físicos como ataques pasivos, ¿de acuerdo? Tanto uno como otro. Y ahora si nos vamos a tributos, la personalidad Mew es difícil de conseguir, ¿vale? Solo se consigue, te lo dan de regalo, ¿vale? O se consiguen mediante fichas. Vamos a salirnos aquí un momento y ahora venimos mediante fichas, ¿vale? Aquí lo veis, fichas de Mew. Tendríamos que tener 200 para conseguir otro Mew. Volvemos a Mew. Entonces, la personalidad, Cherfuk, me da 10 de velocidad, ¿vale? Que es bueno, porque Mew no es muy rápido, pero me está reduciendo el ataque especial un 10%, que es uno de los dos ataques que usa Mew, ¿vale? Su skill pasiva es bastante buena. Esta, ¿vale? Que le da inmunidad a ciertos poderes, ¿vale? Pero me está reduciendo su ataque especial. Entonces, Mew es un Pokémon más o menos, como vemos, ahora mismo tiene lo que más tiene es defensa y defensa especial, ¿vale? Puede ser un Pokémon de semitanque, ¿vale? Y los atributos que mejoraríamos de Mew, ¿vale? Ya que hemos visto lo que utiliza, por ejemplo, la velocidad. Yo la tengo bloqueada, ¿vale? Se pueden romper todos los atributos. ¿Qué es esto? Pues que todos pueden llegar a un máximo, ¿vale? En la que las barras se pondrían con destellos, rayos y colores, ¿vale? Sería el máximo, por ejemplo, por encima de 86 prácticamente es buena. Y lo que nos interesaría, aparte de la velocidad, ¿vale? Sería tanto su ataque como su ataque especial, ¿vale? Subirlo. Con las piedras que vemos aquí abajo, podemos darle a training y, exceptuando la que bloqueáramos, como yo tengo la velocidad, que de momento me conformo con esa, ¿vale? Le subirían todas las demás. Se pueden romper todas, pero generalmente los Pokémon tienen un máximo, ¿vale? Un total. Aquí vemos que tenemos 333 de 682. Con lo cual nos quedaría un poquito más de la mitad para subir, que se distribuirían ahora mismo entre los 5 atributos que no tenemos bloqueados, ¿de acuerdo? Si yo le diera, que no lo voy a hacer de momento, todos los atributos que no están bloqueados cambiarían. Este mío, como digo, no es muy bueno, ya que nos da 10 más de velocidad, ¿vale? Lo hace un poco más rápido, pero le quita especial attack, que aquí lo tengo bajo. Si le damos, vamos a darle, si le diéramos, de nuevo ha vuelto a bajar. Esto no me interesa que se quede así, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez. Ahora el especial attack me ha subido, me ha subido a vida, ¿vale? Ahora más o menos en medio decente y equilibrado. Lo voy a dejar así de momento, ya que tampoco tengo muchas piedras. Así está mejor que antes. Y de momento vamos a dejarlo así. ¿Qué atributos rompería o llegar al máximo o cómo equilibrarlo? Pues nos vamos a atributos, ¿vale? Ya os digo que este mío está restando ataque especial. Preferiría que me restara otra cosa. Por ejemplo, defensa especial o vida, ¿vale? O HP, que me restara cualquier otra cosa. Me está restando ataque especial. Pero tampoco, como ataque especial lo que más tiene, el 10% se va a notar. Pero también ese 10% extra de velocidad se va a notar. Entonces está más o menos equilibrado. No es el mejor Mew, pero es decente, ¿vale? Que a lo que vamos, que estar rompería de Mew, es decir, que estar subiría de Mew para destacarlo, para hacerlo en modo competitivo. Pues personalmente, tanto su ataque especial como su ataque normal, ¿vale? Y después equilibraría tanto su vida como su defensa especial, la velocidad la dejaría sin, la vida la voy a bloquear y la dejaría sin. Y me centraría en intentar que subieran lo máximo posible y romper tanto su ataque especial como su ataque normal, ¿vale? Que sería intentar que llegaran a los 121 puntos cada uno, ¿vale? Como vemos, si nos vamos otra vez a atributos, ahora nos quedan menos de la mitad que se distribuirían entre los atributos que nos quedan aquí, ¿vale? Se distribuirían entre estos atributos, ¿de acuerdo? Entre ataque, ataque especial, defensa y defensa especial se distribuirían los puntos que nos quedan, ¿vale? Que aquí estáis viendo cuáles son los puntos que nos quedan. Bien. Vamos a pasar, por ejemplo, a charizar. Nos vamos a la pestaña atributos. Tenemos casi la mitad, ¿vale? Y el problema de este charizar, ¿vale? Yo esto no lo sabía, hasta hace poco que me he puesto a investigarlo, ¿vale? Y quiero compartirlo para que no cometáis, entre comillas, el mismo error que yo. Aunque este charizar no es malo de todos. Si nos fijamos en su skill, ahí dice especial attack, especial attack, especial attack, ¿vale? Especial attack y especial attack, ¿vale? Si nos vamos a atributos, nos está quitando un 10% de defensa, ¿vale? Que jode, ¿vale? Porque como veis, defensa normal no es que le sobra charizar. No es un buen charizar. Ya próximamente capturaré charmander para obtenerlo más equilibrado, ¿vale? Y que en la personalidad me quite, me dé este 10% que me está dando de ataque especial, ¿vale? Pero no me quite defensa, me quite cualquier otra cosa. Por ejemplo, velocidad, ¿vale? O HP, cualquier otra cosa. Pero no defensa porque me pegan un castañazo físico y charizar tirita, ¿vale? Aparte de los atributos de charizar, ¿qué subiría? Pues como veis aquí, el ataque especial, ¿vale? Es bastante bueno. Lo intentaría romper. Yo ahora mismo lo tengo bloqueado, o deja así, no me quejo, ¿vale? Subiría su ataque especial. Intentaría bajar su ataque lo máximo posible. No sé si me dejaría 10. No sé si es entre 10 o 15 o mínimo que puede tener, ¿vale? Creo que es 10, ya que su vida está en 14. Creo que el mínimo sería 10. Intentaría bajar su ataque, que no lo quiero para nada. 10, ¿vale? Y me centraría en subirle su ataque especial. Su defensa, su defensa especial y la velocidad y la vida o máximo posible. ¿Qué rompería? Pues el ataque especial y su vida o su defensa especial o su defensa, ¿vale? La rompería, la subiría. En este caso, como charizar. Si me quedara con este charizar, ¿vale? Tiene aquí, como veis, un 10% menos de defensa. Intentaría subir su defensa y romperla, ¿vale? Para que ese 10% de penalización fuera lo mínimo posible, ¿vale? Después, vamos a seguir. Vamos a mirar, por ejemplo, Raichu. Este Raichu está ahí, ¿vale? En medio, ya que como veis, también me afecta. Al igual que charizar, tienen la misma personalidad. Según la personalidad, le baja lo mismo y le sube lo mismo, ¿veis? 1000, defensa física menos 10, ataque especial más 10. 1000, defensa física menos 10, ataque especial más 10, ¿vale? Es lo mismo. Con lo cual, este Raichu también es un poco mediano, mediocre, ¿vale? No es bueno del todo. Aún así, como sabéis, podemos conseguir a Pichu en la tienda del gremio, ¿vale? En el Gear War. Aquí os estará apareciendo, ¿vale? Al lado, encima de Raichu, ¿vale? Donde estaba hace poco el poder y eso, ¿de acuerdo? Aquí os va a aparecer una imagen de la tienda, ¿vale? Y se puede ir consiguiendo a Pichu hasta que encontremos uno que queramos, ¿vale? Luego si pasamos a Agron, como veis, aquí la personalidad es neutra, ¿vale? Ni nos da ni nos quita nada. Agron es un Pokémon de soporte, ¿vale? Es un tanque, ¿por qué? Porque tiene defensa, tiene defensa especial y luego tiene ataque especial, ¿vale? Por lo menos ahora mismo. Si miramos sus skills, todo ataque físico, ¿vale? Con lo cual, si nos fuéramos a tributo, intentaríamos bajarle lo máximo posible el ataque especial, ¿vale? Bajárselo al 10, si puede ser, y subirle el ataque. ¿Por qué bajarle el ataque especial y subirle el ataque? Pues porque Agron utiliza ataque, ¿vale? Después su HP y su defensa especial están bastante bien. Su defensa es mediocre, ¿vale? Con lo cual yo ya dejaría su defensa especial y su HP como están, ¿vale? Incluso la velocidad es más o menos buena. Intentaría romper su ataque, su defensa y su defensa especial, ya que es un tanque, ¿vale? Intentaría romper su ataque normal y sus dos defensas, las tres atributos que intentaría romper, que mejoraran al máximo, ¿vale? Para tener un tanque en condiciones, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si es un tanque o no? Pues, lo que os digo, un tanque generalmente suelen tener bastante vida, buena defensa, buena defensa especial, ¿vale? Eso es un tanque, ¿vale? Un Pokémon resistente. Vamos a pasar al Activire, ¿vale? Nos vamos a Tributo. Y aquí, como veis, me reduce un 10% la defensa, ¿vale? Que como veis en malillo, pues, defensa tiene poco y me aumenta la defensa especial un 10%. No es muy bueno, ¿vale? Como ya os digo, no sabía estas cosas hasta hace poco, hasta que me he puesto a investigar. Quiero compartirlo con ustedes, ¿vale? Pero su pasiva sí es buena, ¿vale? Ya que, si nos vamos a sus skills, como vemos, son todas de ataque especial, ¿vale? Esta no es nada, ¿vale? Pero de las 5, incluyendo a pasiva, son todas de ataque especial. Y nos está diciendo... Que con el ataque especial que tenemos ahora mismo, que es 3.747, más o menos, pega bien, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, al Activire, en Atributo, lo que deberíamos intentar que subir, bajarle al mínimo, sería el ataque, subirle lo máximo posible el ataque especial, ¿vale? Y la defensa de la que nos reduce un 10%. Si no conseguimos otro Lestabur para evolucionarlo, intentar romper esa defensa que sea más fuerte para compensar la pérdida de defensa, ¿vale? Pero si podéis capturar otro Lestabur y que os venga bien, estupendo. Ahora, un Pokémon que tenga mucha defensa y pierda ese 10% de defensa, lo deja más o menos medianamente bien. Vamos a pasar a uno que sí tengo, digamos, en condiciones. Bueno, Venusur, ¿vale? Venusur es un Pokémon de soporte. ¿Cómo sabemos que es un Pokémon de soporte? Pues, si nos vamos a sus skills, ¿vale? Las skills y leemos las skills, ¿vale? Como vemos, utiliza ataque, ¿vale? Pero aquí está la cosa, ¿vale? Esta skill, por ejemplo, entorpece al enemigo, ¿vale? Y puede hacer que se duerma, ¿vale? Esta skill. Y aquí vemos, esta también entorpece al enemigo, ¿vale? Su habilidad pasiva, entonces es un Pokémon de soporte. Nos ayuda a nosotros entorpeciendo al enemigo. Un Pokémon de soporte, ¿qué queremos que sea? Pues queremos que sea rápido, ¿vale? Por ejemplo, la personalidad de este Venusur no es muy buena, ya que nos da un 10% más. Si es buena, ¿vale? O es medianamente buena, perdón, me he equivocado. Es medianamente buena, ya que nos da ataque, ¿vale? Nos da ataque que nos interesa, ya que sus skills usan ataque. Pero nos reducen la defensa especial, ¿vale? Que vemos aquí que no es muy buena. Lo que sí es bueno es la pasivo skill que nosotros contratamos, ¿vale? Que nosotros hacemos que aprenda. Aquí, ¿vale? Aquí, perdón. Esta es la mejor, ¿vale? Ya que le va dando a todos los miembros vida, ¿vale? Es la mejor skill pasiva que le podemos poner a Venusur. Sin embargo, ya os digo, nos reduce la defensa especial. No es bueno. De hecho, tengo aquí un Bulbasur que iré entrenando. Que este sí es el ideal, ¿vale? Que nos reduce el ataque especial, ¿vale? Que no lo queremos para nada. Y encima nos está dando velocidad, ¿vale? Este sí es bueno. Este lo iré entrenando. Y lo cambiaré por el otro, ¿vale? Lo cambiaré por el otro Venusur cuando vaya entrenando, ¿de acuerdo? ¿Y qué mejor haríamos de los atributos de Venusur? La velocidad, ¿vale? Nos interesa que sea rápido. También mejoraríamos su ataque físico, ¿de acuerdo? El ataque especial, como veis, lo tengo bloqueado porque lo tengo bajo. No del todo, pero sí lo tengo suficiente bajo. Que me interesaría, ¿vale? Que rompería de Venusur, como es un soporte, intentaría romper la velocidad, ¿vale? Que tenga lo máximo posible. Ataque especial y HP, ¿vale? Lo que es vida. Luego intentaría que su defensa y defensa especial con los puntos restantes. Recordar que hay un máximo. El máximo lo vemos en la pestaña de atributos aquí, ¿vale? Lo que yo estoy poniendo ahora mismo es el máximo, ¿vale? De Venusur y de cualquier Pokémon. Ahora mismo estamos por debajo de la mitad, ya que el máximo son 470. Si rompiéramos HP, velocidad y ataque físico, ¿vale? Intentaríamos luego los puntos restantes distribuirlos entre defensa y defensa especial, ¿de acuerdo? Para tener un buen Venusur. Ya os digo que yo este Venusur voy a dejar de entrenarlo. Voy a entrenar a este Bulbasur, que de hecho tengo bloqueado, porque este sí es el ideal, ¿vale? De hecho, incluso el HP de momento dejaría sin, lo bloquearía y empezaría a subirle a otras skills. Y este Bulbasur, como digo, es el ideal, porque nos está quitando ataque especial, que no queremos para nada. Y nos da velocidad, que en un Pokémon de soporte nos interesa. Aparte, esta skill que tiene ahora mismo este Bulbasur es buena, pero como ya os digo, la mejor que puede tener es esta, ¿vale? La del corazoncito, esta que estáis viendo aquí, ya que le daría vida a todo nuestro equipo, ¿vale? Es la mejor que yo le pondría. De hecho, ya cuando lo vaya entrenando, lo conseguiré. Por ejemplo, este sí, este... Este Grothbyte ya tenía Eze Style, ¿vale? Pero Eze Style lo he fusionado con Akron, ¿vale? Porque este Grothbyte es el ideal, ¿vale? Ya que utiliza ataque especial, ¿vale? Y nos está quitando ataque físico, que no usa, ¿vale? Para darnos defensa física, ¿de acuerdo? Que tiene, pero nos la mejoraría aún más, ¿vale? ¿Qué haría con Eze Style? La velocidad, ¿vale? La velocidad, su ataque especial, y luego intentaría subirle tanto el HP como las defensas o máximo posible. Pero lo que más rompería sería, lo que intentaría que superara el límite sería la velocidad y el ataque especial, ¿vale? Y luego elegir lo que ustedes queráis, vida, defensa especial, que es lo que menos tiene, o defensa. Y con lo que quede, distribuirlo entre todo lo que queráis, excepto el ataque físico, que no lo queremos para nada, ¿vale? Con lo cual, si nos fuéramos a tributo, intentaríamos dejar su ataque físico por debajo de lo que está ahora mismo, ¿vale? Y cambiarlo, o sea, imaginaros que lo dejamos a 10, pues lo bloquearíamos para que no se moviera, ¿vale? Y intentaríamos que mejorara su velocidad, como digo, su ataque especial, ¿vale? Que es lo que se basa, y la vida si queréis, y ambas defensas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace la diferencia entre un buen y un mal Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo de mal Pokémon, entre comillas. Alakazam, ¿vale? El Alakazam que estaba entrenando. Nos está reduciendo defensa para darnos ataque especial, que está muy bien porque Alakazam se basa en ataque especial. O sea, pero nos está reduciendo defensa, que sabéis que Alakazam no es el rey de la defensa. Entonces, este Alakazam es medianamente medio, ¿vale? Como ya os digo, no sabía de esto hasta que me he puesto a investigar hasta hace poco. Y voy a intentar capturar abras, ¿vale? Hasta que me quite otra cosa que no me interese, por ejemplo, que me quite ataque y me dé ataque especial, ¿vale? O me quite vida y me dé ataque especial, algo que no me influya. O me quite velocidad, ¿vale? Y me dé ataque especial, algo que no me influya demasiado. No me influya demasiado. Un ejemplo de medianamente, de que se queda medianamente. Y hasta ahí he tenido más o menos suerte. Goldak, ¿vale? Si nos vamos a sus atributos, como veis, me había roto el ataque. Me he dado cuenta que Goldak, cuando me he puesto a investigar que Goldak no utiliza ataque, entonces se lo he cambiado, ¿vale? Ya desperdicio un más 5 de ataque ahí. Lo tengo en 18, voy a intentar bajar lo máximo posible. Y lo que me interesaría de Goldak sería ataque especial, sus defensas, ¿vale? Y vida y velocidad, ¿vale? Lo que intentaría romper sería ataque especial y las defensas, ¿vale? Y dejar medianamente las vidas y la velocidad, ¿de acuerdo? Es la idea que tengo yo de hacerlo con Goldak. Si vamos a Golem. Este es otro ejemplo de más o menos perfecto. Este es un ejemplo perfecto, ¿vale? Nos está dando 10 de ataque, ¿vale? Y nos está quitando 10 de velocidad, que Golem no es el rey de la velocidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso ya está perfecto. Además, las skills pasivas nos aumenta el ataque físico, ya que si nos vamos a Golem, quitando este, los demás son... Ataque... Pues son los dos, tanto ataque físico como ataque especial, ¿vale? Son ambos. Nos está dando uno de los dos que necesitamos. En este caso, el ataque físico, ¿vale? Con lo cual, en Golem, lo que el atributo que yo bloquearía, por ejemplo, bajaría al mínimo, sería la velocidad, bajarla al mínimo, bloquearla, y luego le subiría. Intentaría romper ataque especial, ataque normal, ¿vale? Y luego ya elegir, rompéis uno más, por ejemplo, la vida, o la defensa, o la defensa especial, y el resto de puntos que nos quedarían para el máximo del Pokémon, lo distribuiría entre los demás, vida, defensa, defensa especial, eso a cada gusto. Lo que yo dejaría al mínimo en Golem sería la velocidad, que no la queremos para nada, y le subiría el ataque, el ataque físico, ¿vale? Lo intentaría superar el límite, ¿vale? O sea, rellenar la barra, llegar al máximo posible de puntos, y romperlo, ¿vale? y mejorarlo lo máximo posible. Y luego bien, si queréis romper una tercera, se pueden romper todas, pero es una tontería, ya que cada Pokémon tiene un máximo, el de B, ya os he enseñado el máximo de Venusur, etc. El máximo, como os digo, se ve en atributo es lo que pone total, que aquí va a aparecer otra vez, ¿de acuerdo? En este caso el de Golem. Y dejaría al mínimo la defensa, la velocidad, perdón, subiría tanto ataque como ataque especial, rompiéndolo, superando el límite, ¿vale? Y luego elegir, si queréis que supere el límite en defensa, defensa especial y HP, lo intentáis, pero recordad que tiene un máximo de puntos para adquirir el Pokémon. Yo generalmente recomiendo que rompáis el límite en 3 y la demás la dejéis lo más equilibrada posible hacia arriba, ¿vale? Si volvemos al ejemplo de Venusur para terminar, ¿vale? Como veis, ahora mismo tiene 170 de 470 nos quedarían 300 puntos, ¿vale? Que se pueden distribuir entre HP, ataque que nos interesaría y las dos defensas que siempre vienen bien, ¿vale? Intentar romper su ataque y su velocidad, ¿vale? Que nos interesa que sea rápido y luego distribuir, luego a gusto o rompéis la vida, que es interesante, y equilibráis las dos defensas o rompéis una de las defensas y equilibráis la otra defensa y la vida. Lo que sí, sí, yo superaría el límite de Venusur, ya que hemos empezado el ejemplo con él, sería la velocidad, ¿vale? Y su ataque normal. Pero, como ya os digo, yo este Venusur lo voy a dejar de entrenar igual que a algunos. El ideal para entrenar, ya que me está quitando ataque especial y me está dando velocidad que en un Pokémon de soporte es interesante, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es un Pokémon de soporte? Pues en sus skills si hay algo que nos beneficie y o entorpeza rival es un Pokémon de soporte. Un ejemplo es esta skill, ¿vale? Entorpeza rival le baja la defensa y la defensa física le baja la defensa especial y la defensa física, ¿vale? Este es un ejemplo de entorpeza rival y esto nos beneficia, ¿vale? A todo el grupo entonces es un Pokémon de soporte entonces lo que nos interesa es que sea rápido, ¿vale? Y como os digo, los atributos hacen que nos dé un 10% más de velocidad nos está quitando ataque especial que Bulbasaur utiliza ataque físico, ¿vale? Entonces yo entrenaría a este Bulbasaur y los atributos que querría para él serían ideales velocidad al máximo vida al máximo, ¿vale? Me gusta la vida y ataque al máximo, ¿vale? El ataque especial todo lo mínimo que pueda y luego con los puntos restantes equilibraría ambas defensas todos los que pudiera hasta el máximo de 470 Yo sé que esto es complicado la única forma que tenemos de hacer esto es capturar varios Pokémon hasta tener la suerte como he tenido yo de capturar este Bulbasaur una vez que he investigado esto de las estar un poco que yo estaba un poco perdido y esto es lo que nos da las diferencias también entre cuando llevamos un equipo ganar en la arena o en el modo ese o perder, ¿vale? Saber qué atributos tenemos que subirle a un Pokémon y qué atributos no queremos de un Pokémon, ¿vale? esta es la diferencia así como su atributo pasivo ¿vale? que son estos que ya he dicho por ejemplo de Venusur que el ideal sería este, ¿vale? que beneficia a todo nuestro equipo ¿vale? dándole vida para mi gusto ¿vale? el atributo número 4 para mi gusto es el mejor para que lleve Bulbasaur y cuando evolucione a su máxima evolución para que tenga Venusur ¿de acuerdo? bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era el tema de Gas Star que es importante ¿vale? y espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!